Muy buenas gente de YouTube, espero que esto se esté oyendo, se está oyendo, se está oyendo perfectamente Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de la FRL, del F1 competitivo, F1 93 Estamos en la segunda carrera, corremos en Austria, puede que nos llueva algo en carrera, vamos a ver porque la meteorología va a ser muy cambiante Objetivo, top 10 de milagro, top 5, pero bueno, vamos a pelear por ello, así que nada, vamos a darle caña Está a cero por hora Vamos allá ¡Vamos allá! 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 Vale, si no, ya le he dicho que se retire, ¿vale? Yo no tengo su... Díselo a Raúl ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sonidos ahí está todo lo metiendo batería tirándose al interior a Pocanito acera en lluvia, está la gente muy tranquila sorprendentemente tranquila está abierta la seminalza en la corte del Torre sigue por los carteles yo no ni el de 150 ni el de 50 el de 100 está justo encima del cartel del safety si justo encima, lo puedo utilizar como referencia exacto como se le ha ido el coche a Aitgon consumiendo ahí batería guay, yo miro la luz y otra vez no se ha arriesgado en la salida de cojones Evert si bueno, no tanto, lo único que te fuiste para el medio ahí te salió bien y la gente y he ido adelantando gente era en plan, bueno, pues tiro, yo voy tirando si, vi que ibas para el medio de la pista y dije uy, cuidado, cuidado si, de hecho frené muy conservador uy, nooo te tocaron no ah te piso, piso adelante ya ya 5 o tal vez 10 de lluvia estoy acercando a él si, te voy a decir si, le está sacando medio segundo por vuelta, más o menos ahí va a ver, eh no veo ninguna gota ahora te has trompeado te has trompeado cuidado, cuidado ¿quién ha trompeado? el raid y un manclaro, héroe cuidado voy a mirar si ha sido toque hay que parar ya, eh pago a vos pago a vos era la vuelta, eh, para entrar pago a vos 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 con el duro yo creo también 30 vueltas lo creéis en un safety car un medio medio también es buena opción medio medio buena pago a vos pago pago a vos pago a vos pago a vos adrian el duro yago medio coro duro coros medio elgar ha seguido, no? ah no, está en box coros medio ha seguido protozo mokanito, ricky y darky vamos, vamos, habéis realizado una parada perfecta estamos muy satisfechos solo nos queda otra parada una parada más con esta estrategia pero downfield yo creo que está jugando no sé como no ha parado como no ha parado de saltar que ha abandonado si entra en todo ya no ha ganado nada con ricky 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 ha perdido zona un segundo con ricky le ha recortado un segundo estaba tres y eso y darky ha perdido la posición con jack es que es que ah bueno con esto osea no era mala de tampoco esperar una vuelta no, no, no a ver si entras en DRS a ver si entras en DRS a ver si entras en DRS ve están pegando los dos Williams bueno a ver si llegas aquí mierda el primero el primero en sancionar con la puta tío ya no llevas el premio suente no 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 que tenia ha perdido distaccionadores a ver si te metes Estate sufriendo más si Essendيل sobre el transcut toman al mismo número al guarda la segunda al mismo ¿Bandena amarilla? ¿Están doblando un army? El darky ya se ha puesto primero ¿Diferente en neumático? No, una vuelta hay diferencia ¿Que llevan los dos el duro? Medio, medio Medios ¡Buah! Duro solo el... El McLaren Zoro Y Edgar Del top 10 Y Protozoi y Erui La vuelta ha hecho el 1-9 Mira Raid ¡No! Madre mía la que me ha hecho Raid Si, se te ha cruzado Es que me ha adelantado y se me ha metido en la cara y me ha frenado Menos más que lo he visto venir tío Me ha dado tiempo a frenar fuerte Pero vamos, no me vuelva a hacer eso, rai cabrón Trabajo en equipo Jajaja Que susto tío No lo he visto eh Se ha adelantado y ha cogido ya la trazada al momento Si pero vamos tío, da un espacio ahí Se está viniendo bien la lucha que tiene en delante ¿Qué previsión hay de tío? ¿Va a volver a llover? No debería No debería En teoría no llueve más A ver que me dicen No se esperan llovias Eh... En controles de velocidad ¿Cómo vamos? Proles de velocidad... Bueno te digo ¡Vala! Dóndrale mi seguido Puta madre No pasé como nada había tío 3-0-5 tú Vaya puta mierda de punta Joder... Igual va 3-0-5 Pero porque yo no... Pero porque yo no gasto ni DRS Osea no tengo ni DRS ni gasto energía No se si tienen un undercat a power Es que... Ahora he perdido DRS con... Ya... Pero... Si le meto el undercat... Es que estás perdiendo tiempo ¿No? Eh... Claro... Es que si... Si... Si le va tardando DRS Si le va tardando DRS... Si le va tardando DRS... Mira... Acaba... Se ha esperado también para meterle... A veces en DRS... Es que no tiene sentido pelearle... Porque no lo voy a pillar... Bueno... Vamos para el primer ritmo... Entonces... Me meto... Le tiro el undercat... Y... Si... Saldrás... O entra y se protege de mi undercat... O se aguanta... Y va a recortar... Saldrás... Saldrás King... Ya me recorta dos segundos por vuelta... Entra también SWAT... Vas a salir... De la... Detrás de Goros... Creo... No... No... Adelante de Goros... Yo creo que Toro esté adelante... Si... No... Si... Claro... Si... Ya... Es que Toro ha hecho... En esta vuelta... Blando... Tío... Ah... Bueno... Unce vueltas... Una más... 1-6... Ha hecho... 1-9... Te ha metido tres segundos... Segundo... Has metido blando... En esta vuelta... Si... Y da... Go... Si... Y da... Y Protozo también mete a ver... Blando... Y damos de vuelta... Blante... Blante... No sé... Es que te están recortando... Tres segundos por vuelta... 1-9... 2... Claro... Es que es verdad... Sí... Es que Goros te quita dos... Y... Y Toro te está quitando tres... Guau... Si... Claro... No... Salgo detrás de Goros ya... Por eso te digo... Tendrás que meter plantos... Si... 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 Las malditas sean los tres segundos... Tío... Te sobra mucha energía... Y usa el motor... De acelatarra... Agua... Es algo... Es algo... Que yo ya tenía previsto... Ahí... Va a tener... La suerte... De que me ha pillado Yago... Para doblarme... Tío... Y no voy a poder hacer vuelta rápido... Para recortarle... Pero... Que te digo... Los fuerzas a entrar... Ha salido... Ha metido blandos... Ahora lo va a doblar de Yago... No... No lo pilles... No... No lo pilles... No lo pilles... Porque he perdido mucho tiempo con Yago... Pero aquel también... Tiene que dejar pasar a Yago... Ya... Pero... Para mí... Era esencial... Está vuelto... No... Subir... No lo pilles... Delante... No sé que pienso... No... No... No, no, que... ...se... Sn 몇man... Nie, hable... No... Doca medio... No me… Gira, las curvas de esto lo giran. Última vuelta ya. Qué rápido se me ha pasado. Es que es un circuito muy corto, es verdad. La vuelta vuela. Un minuto y poco por vuelta. Y al final quién gana, Darky, tres segundos allá. Ya tienes ahí. Hostia, está Ricky con Toro ahí peleando. Ah, con Toro. Ah, que se ha metido Toro en la pelea, de tanta pelea, pues se ha metido. Pues está Adrián también. Podrías estar tú ahí, eh. Sí. Si no se me hubiera caído no tendría que haber un roto, iría con un blando y... Darkingenier imparable, como siempre. Poder uno, cinco, tres. La vuelta. Un segundo con tres allá. Un segundo con tres allá. Chau... Schau... Chao. Un segundo. Un segundo. Ah, mira. Besapi. Um segundo.